La revelación del juego de los cuatro reyes Vamos a por la revelación Este juego consta en realidad de ocho naipes Que podrás tener en dos carteras distintas O si quieres en Magic Trick se servirá con una cartera Z Los que no sabéis lo que es una cartera Z es aquella que abriéndola por un lado O abriéndola por el otro parece la misma Si lo abro por aquí o si lo abro por aquí, que lo había hecho mal Parece el mismo lado, no tiene nada que... Una cartera reversible, por decirlo Entonces en un lado tienes unas cartas y en otro tienes otras Bien, en esta tenemos los reyes rojos Y digo los, porque hay dos Y en salvo los reyes negros El orden que le quieras dar da exactamente igual Bien, ¿de qué se compone? Vamos por una de las partes Vamos a por esta Se compone de dos cartas de doble dorso Azul y rojo Como se puede observar Y los dos reyes negros Uno de cada color En un mismo juego Es decir Que en el lado de los rojos De los dos rojos Tendrás Un rey puesto de cara Y el otro En el lado De los dos rojos azules Queda claro, ¿verdad? Todos O ambos, mejor dicho Contando desde la derecha en tercera posición Tercera posición según las abrimos Y Contando desde la derecha en tercera posición Solo debes recordar En qué lado tienes Los tréboles Y en qué lado tienes Las picas Con extraer las cartas Y sacarlas De una forma u otra Pues es más que Es decir Abrirías Si te dan a elegir Si tenemos las cartas en esta posición Las tenemos así Y te dan a elegir El El rey de tréboles Saldrá tal cual Si te dan a elegir El rey de picas Pues lo que tendrás que hacer es Extraerlas Sin que se vea El otro lado Porque si no se vería parte del secreto ¿De acuerdo? Bueno Eso es lo de menos El El hecho de ejecutar Inicialmente El juego Mostrando Cuatro cartas Una Dos Tres Y cuatro Hagas una Ems Le hagas una Jordan Hagas el tipo de cuenta que hagas La cuestión es que ocultas la carta que está de cara Haz el chasquido y las muestras Y extraes el naipe Y le das media vuelta Y demuestras que es de un color distinto Bueno El juego original Realmente se realiza Con solo cuatro cartas Con dos dobles dorsos Y con índices distintos O sea que son cartas fabricadas de forma expresamente para este juego Yo he creído oportuno hacerlo más limpio Porque implica que los índices distintos Este sería tréboles Al momento de extraerla Tienes que darle la vuelta rápidamente para que no se vea De esta manera Creo más Como he dicho más limpio Mostrarla Con toda naturalidad Que la gente había Que se ha dado la vuelta Y el único rey girado Aún no viendo los otros Tú le manifiestas a tu público que tienes cuatro reyes Con lo cual Pues ya deben creer en ello Que pongan en duda que estos realmente sean reyes Bueno Es posible Podrías mostrar el otro si lo deseas Pero que no es necesario Siempre he dicho que no es necesario andar justificándose En la realización de juegos Esto es un efecto Finalizas con él Y lo ocultas Quien tenga incógnitas Pues que te pida la revelación Si estás expuesto a dársela Si no Pues que a qué era juego en una tienda de magia Como por ejemplo Magic Trick Bien Pues Cabe decir que Del revela y gana No digo El ganador ahora Porque este vídeo está grabado justo detrás De la ejecución Por decirlo de alguna forma Y Evidentemente me resulta imposible Ahora mismo Saber quién ha ganado Porque ni siquiera Se publica En el momento que lo Que lo grabo Por lo tanto En un próximo vídeo El ganador del revela y gana Esta no hace falta que os explique El funcionamiento Porque es exactamente el mismo Las rojas Una roja Por un lado Otra por otro Y dorsos azules Y dorsos rojos Colocado En el lado opuesto Solo cabe recordar Solo cabe recordar Dónde tienen las rojas Dónde tienen las negras Y en qué orden Nada de difícil Muchas gracias Que lo disfrutéis Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!